Muy buenas y bienvenidos un día más aquí a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de eso que os gusta, es súper importante para la fotografía, sobre todo para ti si estás empezando en la fotografía o te acabas de comprar tu primera cámara. A partir de este vídeo vas a decir adiós al modo automático de nuestras cámaras, nuestro querido modo automático, y vas a empezar a utilizar el modo manual, un modo profesional que nos permite sacar las fotos que realmente queremos. Así que quédate en este vídeo porque te voy a enseñar a usar el modo manual. Bienvenido a Creativa, tu canal de formación y entretenimiento audiovisual. Bueno, antes de nada, si no me conoces y me has descubierto gracias a este vídeo, porque estás empezando en la fotografía, me gustaría decirte que hace más de un año hice el primer curso en este canal, que fue el curso de iniciación a la fotografía, el cual tuvo una aceptación grandísima y le encantó a mucha gente. En ese curso explico todo lo que voy a explicar en este vídeo, pero de una forma mucho más detenida, mucho más específica, y si estás empezando en la fotografía te va a venir genial. Así que te dejo en la descripción todos los enlaces de este curso para que vayas a verlo y aprendas realmente fotografía. También quiero aprovechar este vídeo y anunciar que próximamente, de aquí a unas 3-4 semanas, empezaremos con un nuevo curso de fotografía, que seguirá el curso de iniciación a la fotografía, y será un nuevo curso de fotografía un poquito más avanzada, donde veremos otro aspecto de nuestra cámara, como es la medición, los tipos de enfoque, etc. Así que, ya sabes, suscríbete y está atento a lo que viene. Bueno, y es un hecho que cuando nos compramos nuestra primera cámara, sobre todo una reflex con modo manual, pues estamos perdidos, no sabemos para qué vale eso, y lo que hacemos es girar la rueda y ponerla en modo automático, perdiendo, pues, todas las oportunidades que nos permite aprovechar estas cámaras. Bueno, en primer lugar, explicar qué es el modo manual, y el modo manual es un modo de la cámara. Nuestra cámara tiene varios modos de disparo, por ejemplo, el opuesto es el automático, que simplemente le damos al disparador, y nuestra cámara, pues, hace la foto automáticamente, mide la luz, lo configura todo automáticamente. Profesionalmente, como se trabaja, es con el modo manual, ya que nosotros decidimos la luz que va a tener la foto, el enfoque, el efecto, todo, ¿vale? Así que el modo manual es un modo que nos permite controlar todos los aspectos de nuestra cámara y hacer la foto que nosotros queremos y no la que decide la cámara. La fotografía se basa en controlar la luz, en saber controlar la luz para que nuestra fotografía tenga un mensaje diferente, un efecto, o lo que queramos transmitir. En eso se basa la fotografía en controlar la luz, y eso es lo que nos permite el modo manual, y vamos a aprender aquí, a controlar la luz. Al final, lo que buscamos en una foto es que la luz sea correcta, que controlemos la luz hasta tener una foto bien expuesta. Bien expuesta es que no esté sobre expuesta, que tenga mucha luz, que nuestra foto esté quemada y que no se quede sub expuesta. Es decir, que nuestra foto esté oscura. Bien, y ahora estarás diciendo, bien Dani, pues ya sé en qué se basa la fotografía, que es controlar la luz, pero ¿cómo controlo esa luz? Bien, pues nuestra cámara nos ofrece tres herramientas fundamentales para controlar la luz, que a muchos sonarán, y es el diafragma, el obturador y la sensibilidad ISO. Gracias a estas tres herramientas, pues podemos controlar la luz y al mismo tiempo aplicar los efectos que ellos conllevan. Cada una de estas herramientas tiene un efecto secundario, que ahora vamos a ver. Bien, pues en primer lugar, el diafragma es una especie de anillo que se cierra y se abre, dejando entrar más luz o menos luz. Este anillo se encuentra en nuestro objetivo, no se encuentra en la cámara, y como veis, se puede abrir manualmente desde nuestro objetivo, y vais a ver cómo se abre. ¿Lo veis? Bien, por lo tanto, si está más abierto, entrará mucha más luz, y si está cerrado, pues entrará muy poca luz por este orificio. Como ya he dicho, el diafragma nos permite entonces controlar la cantidad de luz que entra a nuestra cámara, a nuestro sensor. Esto lo podemos controlar en nuestra cámara, ¿vale? En la full frame, por ejemplo, tiene esta ruleta de aquí de adelante, que nos permite abrirlo o cerrarlo. El diafragma se controla mediante el número F. Como vais a ver en la pantalla de nuestra cámara, pues el número F nos define la apertura del diafragma que tenemos. Si tenemos un número muy grande, por ejemplo, F22, nuestro diafragma estará muy cerrado, o sea, entrará muy poca luz. Y si tenemos, por ejemplo, un F1.8, nuestro diafragma estará muy abierto, es decir, entrará mucha luz a nuestra cámara. En las cámaras más inferiores, como la APCC, pues tiene este botón, que lo vais a ver ahora de más cerca, que es un cuadrado blanco y negro, que si lo presionamos y al mismo tiempo giramos la ruleta de la velocidad de obturación, pues nos permitirá abrir y cerrar nuestro diafragma. El efecto que conseguimos con el diafragma es el desenfoque o la profundidad de campo. Si nuestro diafragma está muy abierto, entrará mucha luz, pero a su vez tendrá un efecto de que habrá muy poca zona de nuestra foto enfocada. Esto viene muy bien para el retrato, para desenfocar el fondo. Si nuestro diafragma está muy cerrado, entrará muy poca luz, pero habrá mucha profundidad de campo en nuestra fotografía. Esto es ideal para fotografía de paisaje, donde buscamos que todo nuestro escenario o nuestro paisaje esté enfocado. La segunda herramienta que nos permite controlar la luz en nuestra cámara es el osturador. El osturador es una cortina que se abre y se cierra y la localizamos delante del sensor de nuestra cámara. Y esta cortina lo que hace es, no como el diafragma de controlar la cantidad de luz que entra a nuestro sensor, sino el tiempo que nuestro sensor está expuesto a la luz, el tiempo que a nuestra cámara está entrando luz. Si esta cortina está mucho tiempo abierta, entrará mucha luz, pero si en cambio se abre y se cierra muy rápido, entrará muy poca luz. Para controlar el osturador, todas las cámaras tienen por detrás un dial, una ruleta, que nos permite bajar la velocidad o subirla, así de fácil. Entonces, esto se mide por un número en fracción que aparece en nuestra cámara, por ejemplo, 1 partido de 500, un 500 avos de segundo. Y esto es una velocidad muy rápida. Mientras este número sea más alto, por ejemplo, 500, 1000, 1250, 4000, pues eso dirá que nuestra foto se hará muy rápida y entrará muy poca luz a nuestra cámara. Por ejemplo, ahora nuestra cámara la tenemos a 1600 y vais a ver que rápido se hace la foto. Veis como se cierra y se abre muy rápido y esto quiere decir que entra muy poca luz. En cambio, si bajamos esta velocidad, la bajamos por ejemplo a un segundo, va a tardar la foto en hacerse un segundo. Como vais a ver, veis como ese segundo que ha estado abierto nuestro sensor, pues ha entrado mucha luz. Durante ese segundo está entrando luz. Como esta herramienta, todas tienen un efecto secundario y el efecto secundario del obturador es la velocidad de obturación. Podemos congelar, digamos, el tiempo o que parezca que se está moviendo. Si ponemos una velocidad alta, pues no entrará muy poca luz, porque recordad que esta cortina se abre y se cierra muy rápido, pero congelaremos el momento porque la foto se hace muy rápido. Pero en cambio, si ponemos una velocidad, por ejemplo, de un segundo, entrará mucha luz, pero durante ese segundo, nuestro sensor estará abierto y recogiendo la luz y el movimiento. Nuestra foto se hará muy lenta. Por lo tanto, si tenemos la cámara en las manos durante ese segundo y nuestro pulso se mueve, nuestra foto saldrá movida. Y por último, la tercera herramienta que nos permite controlar la luz es la sensibilidad ISO. Y esto es la sensibilidad que le damos a la luz al sensor de nuestra cámara. Para controlar la sensibilidad ISO, en nuestras cámaras, por lo general, viene un botón que es ISO, que lo presionamos y al mismo tiempo giramos nuestra ruleta de la velocidad de obturación y cambiamos el ISO. Hay otras cámaras que te tienes que meter en el menú y donde pone ISO, pues ahí selecciona el número que quieres. El número, por lo general, es un número que está en centena y por lo general va desde 100 hasta, por ejemplo, 25.000, 12.000 ISO. Este número tenemos que conseguir que siempre, siempre, siempre sea lo más bajo posible, ya que eso hará que nuestro sensor sea menos sensible a la luz, pero el efecto secundario que conseguimos con el ISO no es algo beneficioso, sino todo lo contrario, ya que generará a mayor sensibilidad ISO, por ejemplo, 12.000 ISO, pues que nuestra foto pierda calidad, que tenga lo que es el ruido o el grano. Así que el ISO solo sirve para compensar la exposición. Por ejemplo, si en una, por ejemplo, de noche tenemos nuestro diafragma muy abierto, una velocidad relativamente baja y aún así no tenemos suficientemente luz en nuestra cámara, pues entonces tenemos que subir la sensibilidad ISO. Pero esto hará que nuestra imagen pierda calidad. Por lo tanto, siempre tendrá que estar lo más baja posible. Bueno, para que entendáis mejor cómo se relacionan estas tres herramientas, porque ahora no solo hay que entender para qué sirven, sino cómo relacionarlas, relacionarlas, existe una ley que es la ley de la reprosidad o el triángulo de exposición. Y es que estas tres herramientas son recíprocas y si entra más luz por una herramienta, por las otras tiene que dejar menos luz entrar. Para que entendáis esto, voy a poner un ejemplo muy fácil y vamos a pedirle la ayuda a alguien que va a venir nuevo al canal y lo llamaré la pizarra mágica. Bueno, que de mágica no tiene nada, pero bueno. Bueno, para que entendáis mejor esto, os lo voy a explicar de una forma muy gráfica y os voy a poner el ejemplo de los vasos, que es algo que a mí me sirve mucho para explicar la ley de reprosidad. Imaginemos que tenemos este vaso vacío, ¿vale? Es un vaso que lo tenemos vacío y es nuestra foto. Luego tenemos tres vasos más pequeños, que es el obturador, el diafragma y el ISO. Estos tres vasos están llenos de agua, o sea, llenos de luz. Y lo que tenemos que intentar en fotografía es intentar llenar nuestra foto, ¿vale? Hasta un nivel adecuado de luz, o sea, una correcta exposición que no rebose de agua, que no esté sobreexpuesta ni que se quede corto, que se quede oscura. Entonces lo que tenemos que intentar es que si cogemos un poco de agua del obturador, ya tendremos más llena nuestra foto de luz. Si dejamos entrar agua por el diafragma, se irá llenando nuestra foto con más luz. Y si cogemos sensibilidad ISO, pues nuestra foto estará correctamente expuesta. ¿Pero qué pasa si queremos coger más agua, por ejemplo, de nuestro diafragma? Porque queremos conseguir ese efecto que nos proporciona el diafragma. O sea, el efecto de desenfocar el fondo. Bueno, pues nuestros vasos están llenos. Entonces, en primer lugar, tendremos que abrir nuestro diafragma y dejar entrar mucha luz por el diafragma, ya que si queremos conseguir el efecto de desenfoque, pues tendremos que abrir el diafragma. Eso quiere decir que cogeremos mucha luz del diafragma y nuestro vaso ya estará prácticamente lleno. Ya tendrá mucha luz. Entonces lo que tenemos que hacer es compensar con los otros dos valores. Tendremos que coger solo un poco de la velocidad de obturación y solo un poco de nuestra sensibilidad ISO. Y así nuestra foto estará correctamente expuesta, pero en su mayoría estará llena del diafragma. Porque queríamos conseguir el efecto de desenfoque que nos proporciona nuestro diafragma. Y entonces así, pues tendríamos una fotografía correctamente expuesta y con el efecto del diafragma. Bueno, y ahora viene lo importante que es cómo hacer fotos en manual. Y ya sabéis cómo controlar la luz y sabéis aplicar la ley de reciprocidad. Pero, ¿cómo sabemos si una foto está correctamente expuesta? Bueno, a través del visor de nuestra cámara o incluso en la pantalla, vemos que hay un exposímetro. El exposímetro es una línea que hay un cero en medio y un signo negativo y positivo a sus extremos. Y esto nos quedará decir cómo está nuestra fotografía ahora mismo. Si nuestra fotografía tenemos las rayas, pues en el lado positivo quedará decir que tiene mucha luz, un exceso de luz. Y si está en el lado negativo, que nuestra foto estará muy oscura. Por lo tanto, nos guiaremos del exposímetro y estos son los pasos para hacer una foto en manual. Así que, coge papel y boli. En primer lugar, tenemos que saber qué fotos queremos hacer nosotros. Es decir, qué efecto queremos conseguir. Imaginaros que vamos a hacer un retrato y queremos que la persona esté enfocada, pero el fondo esté muy desenfocado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner nuestro diafragma muy abierto. Por ejemplo, F1.8. ¿Qué pasará entonces en la calle al abrir nuestro diafragma? Pues que nuestro exposímetro estará en el lado positivo. Habrá mucha luz. Y entonces hay que aplicar la ley de reproducidad y compensar esa luz. Lo que se trata es de ahora dejar entrar muy poca luz, por ejemplo, por el obturador y el ISO. El ISO lo bajaremos a tope. Y la velocidad la iremos subiendo hasta que nuestro exposímetro vaya de lo positivo hacia el cero. Cuando nuestra raya esté en el cero, quedará decir que nuestra foto está correctamente puesta. Y ahí pulsaremos nuestro disparador. Así que, en resumen, lo primero que tienes que hacer es colocar el efecto que quieres conseguir. Por ejemplo, lo que hemos dicho del desenfoque. Colocaremos nuestro diafragma muy abierto. Y si nuestro exposímetro nos marca que hay mucha luz, pues tenemos que compensar con las otras dos herramientas. Así que bajaremos la sensibilidad ISO y aumentaremos la velocidad de obturación hasta que nuestro exposímetro se coloque en cero. Y una vez esté en cero, foto perfecta. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado tanto como a mí este vídeo, ya que tenía muchas ganas de traerlo. Ya que el curso le encantó a la gente. Y quería resumirlo todo en un vídeo para que aprendas de un modo muy rápido y sencillo a usar tu cámara en modo manual. Y salgas a la calle a probarlo y a hacer fotos como un loco. Y de verdad, espero que te haya ayudado. Si es así, te agradecería un montón que me lo pusieras en los comentarios. Que le dieras a me gusta y compartieras este vídeo. Y si conoces a alguien que se haya comprado su primera cámara reflex y esté loco aprendiendo en modo manual y no sabe cómo. Pues, mándale este vídeo porque te lo va a agradecer un montón. Sobre todo, si estás aprendiendo la fotografía. Me reitero y ve a la descripción y ve el curso de iniciación a la fotografía porque te va a encantar. Porque explicamos, dedicamos seis vídeos a aprender a usar nuestra cámara en modo manual. Y de verdad que te va a ayudar un montón. Y nada más chicos, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Que os haya servido. Para aquí estoy, para vosotros. Y como siempre, nos vemos la próxima semana. Chao. Chau.